En Él, el gozo que hay y la bendición que produce el caminar por la senda estrecha hermanos Hoy en día eso que es hermoso, eso que es lindo es visto como disciplinas y reglas humanas Y totalmente ignoran lo que dice segunda de Juan 1 9 Cualquiera que se revela y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo, Él tiene al Padre y también al Hijo Y por ignorar estas verdades es que el cristiano promedio se haya viviendo el progreso del peregrino al revés Porque recogen cargas que una ocasión las dejaron y modifican el Evangelio Con el fin de acomodarlo a sus gustos y preferencias Y el brillo de la ciudad celestial se halla a sus espaldas Y el color candente de la ciudad de destrucción se halla frente a ellos Y el mundo incrédulo se halla diciendo si eso es todo lo que el cristianismo me ofrece Mejor me quedo como estoy Pero en esta noche he venido a predicarles a ustedes por unos minutos No de los tres resplandores sino de los tres únicos que necesitamos Y que los encontramos en la palabra de nuestro Dios Que pueden restaurar nuestra visión, que pueden cambiar nuestra vida por completo Que puede levantarnos esta noche, que puede sanar a alguien, que puede liberar a alguien Y que puede dar la victoria a alguien en este lugar Si usted lo desea grite Aleluya Diga los tres únicos Y el primer único, el primer único que es mencionado en la Biblia Es en referencia a nuestro Dios Este es un mensaje de la candela romana Es cuando dice nuestro Dios es único El Salmo 72, 18 El salmista David dice Bendito Jehová Dios Dios de Israel Él Él Que hace maravillas El único Diga conmigo El único Que hace maravillas El único Que hace maravillas No hay otro Que hace maravillas El único Que hace maravillas Es nuestro Dios El Señor Jesucristo Antes de iniciar su vía crucis Él oró en su oración sacerdotal O como muchos teólogos le llaman El verdadero Padre nuestro Él dice en Juan 17, 1 al 3 Estas cosas Habló Jesús Y levantando los ojos al cielo Dijo Padre Referiente al Espíritu La hora ha llegado Glorifica a tu Hijo A su humanidad Para que también tu Hijo Su humanidad Su cuerpo Te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna A todos los que le distes Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Él Único Él Diga conmigo Él Único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien Has enviado El único Alguien diga El único Estoy predicando De los tres Únicos Este es el primer Único El único Dios Verdadero Cuyo Nombre Es Jesús El apóstol Pablo A la conclusión De su carta A la iglesia En Roma Se expresó Diciéndolos En Romanos 16 27 Al único Y sabio Dios Sea gloria Mediante Jesucristo Para siempre Amén Este es mi primer Único Nosotros adoramos Y servimos A un Dios Que es Único No hay otro Como él No hay otro Semejante A él Usted no está En este lugar Simplemente Para que yo O los cantantes O alguien más Los entretengan Hemos venido A esta casa A este santuario Para adorar Al único Dios Verdadero Ese Dios Que dice A través De los labios Del profeta Isaías Él hace Una pregunta Retórica En Isaías 40 25 ¿A qué pues Me haréis Semejante? ¿O a qué Me compararéis? Dice el santo Es una pregunta Retórica Porque la respuesta Simplemente es No podemos Compararlo Ni asemejarlo A nada Ni a nadie Nuestro Dios Es único Isaías 45 5 Dice Yo Soy Jehová Y ninguno Más Hay No hay Dios Fuera De mí He venido A predicar Es un mensaje Sencillo Pero poderoso Estamos Alabando Estamos Adorando Yo los estoy Predicando No de un Dios Inventado Por alguna Religión humana Estoy Predicando Desde el único Y sabio Dios Vuestro Señor Jesucristo Denle un fuerte Aplauso Y alábrele al Señor Con todas sus fuerzas Si nuestro Dios Nuestro Dios No puede ser Colocado En un Panteón De dioses Esculpidos E inventados Por la mente Humana No, no, no Él es el único Dios Isaías 43 12 Dice Yo hice La tierra Y creé Sobre ella Al hombre Yo Mis manos Extendieron Los cielos Y a todo Su ejército Mandé Dice el Señor El nombre El nombre Más común De Dios En el Antiguo Testamento Es escrito Con iniciales Con cuatro Letras Consonantes El presidente Anterior De los Estados Unidos Obama Dijo en una Entrevista Algo que cautivó Mi atención Y lo escribí En mis notas En mi teléfono Y lo voy a usar En este mensaje Él dijo Esta nación Ha gozado Con el liderazgo De presidentes Que han sido Únicos Él usó Esa palabra Tan únicos Dijo él Que no es necesario Ni siquiera Mencionar Sus nombres Porque sus Iniciales Son suficientes Para reconocer Su identidad Y el primero Que él mencionó Fue FDR El segundo Que él mencionó Fue JFK Y el tercero Que él mencionó Fue LBJ Cada uno De estos Presidentes Fueron Únicos Dice él Lideraron A la nación A un nivel De éxito Y prosperidad En momentos Críticos De transición Y son Tan venerados Hoy en día En la historia De los Estados Unidos Que lo único Que alguien Tiene que hacer Es mencionar Sus iniciales Ahora aquí Nadie sabe Eso Pero el nativo Estadounidense Si sabe Y dice Lo único Que hay que hacer Es mencionar Sus iniciales Porque sus iniciales Son suficientes Para revelar Su identidad Todos Dice él Conocemos A Franklin Franklin Delano Roosevelt Todos Conocemos A John Fitzgerald Kennedy Y todos Conocemos A Lyndon Bank Johnson Pero si Una criatura Y eso que pensaba Yo Dice el presente Todos sabemos Y no tenemos Que decir Todo el nombre Son los iniciales Y ya sabemos De quien se trata Yo pensaba Si una criatura Puede ser Tan única Cuanto más Nuestro Dios Que creó A esa criatura Que creó A ese ser humano Que creó El mundo Y todo Lo que en él Nuestro Dios Es único Cuando Moisés Le preguntó Al Señor En Éxodos 3 3 Se dice Cuando yo Llega a los hijos Israel Les diga El Dios De vuestros padres Me ha enviado Si ellos Me preguntaron Cuál es el nombre Que les voy a decir Señor Cómo les voy a responder Y fue en ese momento Que Dios Usó sus iniciales Porque sus iniciales Eran suficiente Para revelar Su identidad Él le dijo En el verso 14 Le dice Diles Yo soy Me envío A vosotros Yo soy En el hebreo Este nombre Yo soy Es escrito Con cuatro Letras Consonantes Conocido Como el tetagramatón Hebreo Es la Y La H La W Y la H Dos vocales Fueron insertadas O adheridas Para facilitar La pronunciación En español Y también En inglés Yahweh Le dice Que significa Yo soy El que soy El Señor Le dice A Moisés Moisés Cuando los hijos De Israel Te pregunten En qué nombre Vienes tú Y yo Quien nos va a ayudar A salir De Egipto No tienes que darle Mi nombre Dale mis iniciales Es suficiente Ya deben de conocer Mi identidad Diles Yo soy Es su nombre Y Él nos va a ayudar A salir De la escravidud De Egipto En otras palabras Lo que el Señor Estaba tratando De comunicar A Moisés Y al pueblo De Israel Él se iba A convertir En lo que ellos Necesitaban Ese es nuestro Dios Mi pregunta En esta noche ¿Qué es lo que Necesita usted? El Señor Le dice A Moisés Diles que yo soy Ese es mi nombre Y yo voy a sacarlos De Egipto Yo los voy a liberar Y lo que ellos Necesiten de mí Yo voy a hacer Necesitan un libertador Yo soy libertador Necesitan un abridor De mares Yo soy el único Que puede abrir mares Necesitan pan Para comer Yo soy el pan de vida Necesitan agua Para beber Yo soy el agua de vida Necesitan calor En la noche Yo soy la columna Del fuego de noche Necesitan protección Del calor en el día Yo soy la nube Que los va a proteger Durante el día Y yo soy el fuego Que los va a calentar Durante las noches El Dios Al cual nosotros Nosotros servimos Él es único No hay otro Como Él Él dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Yo soy el maná Que descendió del cielo Yo soy el agua de vida Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Él dice Yo soy el alfa Yo soy la omega Yo soy el principio Y yo soy el fin Boisés Que es lo que tú necesitas Que yo sea Eso es lo que yo voy a hacer Porque yo soy Yahweh El auto existente Mi Dios es auto existente El salvo 50 12 Dice Si yo tuviese hambre No te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su plenitud Él dice Yo no necesito a nadie Y yo no necesito a nada Usted está privilegiado Estar sentado En la presencia De este Dios Que es único El problema es este Muchos no se han dado cuenta Todavía Por eso no lo han reverenciado Por eso no lo han adorado Por eso no han levantado Su nombre alto Estoy cansado Estoy de caer No, 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 no Este Dios es grande Este Dios es todopoderoso Lo que usted quiera Que Él sea Él va a hacer Es lo que necesita Él va a hacer eso Yo le dije al Señor Cuando bajé las gradas Dije Señor Tengo dos mensajes Cualquier es que predique Dice cualquiera de los dos Yo te voy a dar la fuerza Para predicar That's it Y Él me lo está dando En este momento ¿Sabe por qué? Porque Él dice Lo que yo quiero Es que tú seas Es lo que voy a hacer ¿Alguien necesita sanidad? En el nombre de Jesucristo Va a ser santo ¿Alguien necesita liberación? ¿Alguien está pasando Por un periodo De depresión De angustia? Hey El libertador está aquí Su nombre es Jesús Lo único que tiene Que es Creer Es lo único El Señor dice Yo no necesito a nadie Ni a nada Yo soy auto existente Ustedes no me están haciendo Un favor Viniendo a la iglesia Esta noche Yo soy auto existente Ustedes me necesitan A mí El Señor dice Yo no soy como los dioses De este mundo Que tienen ojos Pero no ven Tienen boca Pero no hablan Tienen pies Pero no caminan Y como no caminan Tienen que cargarlos El Señor dice A mí nadie me carga Yo cargo con todos Él dice Yo sostengo A los mundos Con el poder De mi palabra Él dice Todas las cosas Están sujetas A mi ley Mi reino No tiene límites Mi nombre es incomparable El gozo más grande No es el Super Bowl El gozo más grande Están a los pies De nuestro Dios Nuestro incomparable De Jesús Hay de aquellos Que se quedaron Mirando el Super Bowl En vez de venir A adorar Y exaltar El nombre Del Señor Jesús Un partido De fútbol Un campeonato Nunca ha hecho Nada por nadie Pero Jesucristo Wow Él ha sido Tan bueno Con nosotros Por eso es que En el Nuevo Testamento Juan 3.16 Él es el Unigénito Diga Unigénito El único Génito De Dios Único Diga único En el griego El Tiamoni Genesis Que se llama De esa palabra Significa Único En su género No hay otro Es decir Que no ha habido No hay Ni habrá Otro como Él Él es El único Y sabio Dios El Señor Jesús Es la imagen Visible Del Dios Invisible Solamente El Señor Jesús Es la expresión Humana Del Dios Padre Que es Espíritu El Señor Jesús Es Dios Manifestado En carne Él no es La segunda Persona Ni la tercera Persona De una Ficticia Trinidad No Él Está al principio Y Él Está en medio Y Él Está al último Apocalipsis 1.8 Dice Que Él Es el que Es Es el que Era Y el que Ha de venir Es el Todopoderoso Y alguien Póngase de pie Y denle un fuerte Aplauso Aplausos A Él Aleluya El Señor Jesús Es Emanuel Diga Diga el Señor Jesús Es Emanuel Solamente Él Es Emanuel Que significa Con nosotros Dios Con nosotros Dios El Señor No está Con nadie Más Él está Diga Con nosotros Dios Usted Debería Estar Feliz Debería 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 Estar Saltando Con un pie Y corriendo Con vos Debería Estar Aplaudiendo Debería Estar Deciendo Todo Te lo Debo A ti Señor La casa en que vivo El carro que manejo El trabajo que tengo Todo te lo debo a ti Tú eres único No tengo nada que es mío Todo lo que tengo es tuyo Tú eres mi levantar Tú eres mi acostar Tú eres el pan de cada día No hay otro como tú Tú eres único Él murió Él fue el sepultado Pero al tercer día Él resucitó Él salió triunfante De esa tumba Ahí en Jerusalén ¡Hey! Hay una tumba vacía en este mundo Y es la tumba donde el Señor Jesucristo fue sepultado Porque Él es el único Que tiene potestad Sobre el Hades Y sobre la muerte Nuestro Señor Jesucristo Él es único Y ese es el poder Que reside en la vida Del cristiano Es el poder que reside En la vida del Hijo de Dios Es el poder que reside En la vida del discípulo Del Señor Jesucristo Alguien grite ¡Jaléluya! Yo no soy cualquier cosa ¡Ja, ja, ja! Dentro de mí Está el poderoso de Israel Dentro de mí Está el que camina Sobre las aguas Dentro de mí Está aquel que Cabalga Sobre las nubes No se sienta 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 destruido Hay alguien grande Viviendo dentro de usted El único y sabio Dios Alguien alabia al Señor No hay nada imposible Para Él Todo es posible Para Él Oh Alguien alabia al Señor Alguien alabia al Señor Alguien grite ¡Jaléluya! Diga conmigo Es por eso Que con confianza Diga conmigo Es por eso Que con confianza Podemos decir Esta noche Quiero que se le Incruste esto Allá adentro Nunca tenga temor De decir esto Cuando confronte a alguien Comienza a hablar Simplemente en ningún otro Hay salvación Porque no hay Alguien grite Porque no hay Otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En el cual podamos ser sanos No hay Hay solo un nombre Hay solo un nombre Que salva Y ese nombre Es Jesús La Biblia dice Que Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Él es el único Que nos puede salvar Él es el único Que nos puede sanar Él es el único Que nos puede santificar Él es el único Que nos puede recompensar Con vida eterna Él es el único Que multiplica Las fuerzas A que no tiene Ningunas Yo no estoy aquí Para promover El símbolo De Starbucks Que es una estrella Yo estoy aquí Esta noche Para promover A la única estrella Y es la estrella Resplandeciente De la mañana Su nombre es Jesús Yo no estoy aquí Para promover A Barnes & Nobles A Barnes & Nobles Yo lo único Que estoy Quiero promover Y dar honres Al único Noble Al único Digno De gloria Al único Digno De honor Su nombre Es Jesús A este único A este único Jesús Tal vez usted Lo puede rechazar Si quiere Pero no lo puede ignorar Él está aquí Él se haya presente En todos los aspectos De nuestra vida Usted le puede Dar la espalda Si desea Pero aún En su infidelidad Él permanece fiel Porque como La altura De la tierra De los cielos Engrandeció Su misericordia Sobre los que Le temen Juan está lejos El oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestras rebeliones Santiago el apóstol Dice en 1.17 Todo buena dádiva Y todo don perfecto Desciende Del padre De las luces En el cual En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Él no cambia Él es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos Él es Único Él es el único Dios Lo que Él hizo ayer Lo puede hacer Hoy Y lo que Él haga hoy Lo va a hacer Mañana Si Él lo bendijo Ayer Él lo puede Bendecir hoy Y si Él lo bendice Hoy Lo va a bendecir Mañana Dice Él me sanó Ayer Bueno Él lo puede Sanar hoy Y lo puede Sanar mañana ¿Por qué? Porque Él es único Él es el mismo Él es inmutable Él es incambiable Y Él es inmutable Su nombre es Jesús El único Y sabio Dios Diga el único Y sabio Dios Y sabio Dios Su nombre Es Jesús Hay tanto poder En nuestra fe En el Señor Jesucristo Y el cristianismo No está rozando Con todo Ahorita Es porque Aún no lo hemos Reconocido Hay muchos Que vienen a la iglesia Y están sentados Ahí Tienen un problema Le va a decir Todos tenemos problemas Pero El que puede Solucionar Cualquier situación Es Él Y Él es único Voy y felicito Al pastor Polo Gama Me mandó un texto Me dice Pastor estoy enfermo No voy a ir al jubileo Enseguida Lo pastoreé Un poco fuerte Le digo ¿A dónde está la fe? En el único Que puede sanar Y lo miré Y dice Aquí está la fe Le va a decir Hey Yo también Me hubiera querido quedar Pero cuando pienso En las bondades De mi Cristo Y todo lo que Él ha hecho Por mí De mi corazón Sale Aleluya Gracias a Dios Porque me ha salvado A mí Cuánto citan Sanidad aquí Les voy a dar Un segundo único No voy a dar A los tres Les va a quedar Lleviendo Pero este único Es increíble Diga es increíble Increíble Mire lo que dice La Biblia Y con este voy a cerrar Porque no solamente Servimos a un Dios Que es único Eso ya es suficiente Para mí Pero también Y esto es lo que Quiero que todo el mundo Se alegre Aquí esta noche También somos Parte De una iglesia Que es única Con esto voy a terminar Con esto voy a terminar No les voy a dar Todo Pero eso me Causa Alegría Somos parte De una iglesia Que es única Cuando las miran Caminar a ustedes Damas Con decencia Con honestidad Todo el mundo Dice Pertenece a los Pentecostales Cuando los miran A ustedes Andar bien Como deben Mira esos deben De ser Cristianos Pentecostales Porque la iglesia Del Señor Es única En cantar De los cantares Nos dice esto Que es un libro Romántico Y poético Que relata El idilio De amor Que existe Entre el Señor Jesucristo Y su iglesia Y en el capítulo 6 En el verso 8 al 9 El sabio Salomón Dice de su novia Que somos nosotros Él dice 60 Son las reinas Y 80 Las concubinas Y las doncellas Sin número Más una Diga conmigo Más una Más una Es la paloma mía La perfecta mía Es 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 La única No hay otra Salomón Salomón dice Hay muchas reinas Hay muchas concubinas Hay muchas doncellas Pero solamente Una Es la paloma mía Solamente Una Es la novia mía Y ella Dice Es única Ahora Ahora Déjeme poner Esta Esta Elocuente Poesía De amor En palabras Más sencillas Salomón Quien es un prototipo Del Señor Jesucristo En este libro En particular Dice Hay muchas iglesias Hay muchas Congregaciones Hay muchas Denominaciones Usan la misma Biblia Cantan los mismos Cantos Se llaman Cristianos Como ustedes Sin embargo No tienen una Relación monógama Conmigo Son solamente Amantes Son solamente Simpatizantes Que cuando Necesitan Me buscan Y cuando Les conviene Me agradan Y cuando Se sienten Solos O solas Me buscan Me llaman Pero dice Hay una Que es mi paloma Hay una Que es mi iglesia Hay una Que es única Uno está Feliz Ustedes Parte De la Única El Señor Dice Esa paloma Mía Es la Perfecta Mía Es la Única No Hay Otra Como ella Esa paloma La paloma En la palabra De Dios Es tipo Del Espíritu Santo Hay una Iglesia Hermanos Que es única Me siento Feliz En este Día Se siente Feliz Hermano Su esposa La hermana María Es un milagro Andando Y la razón Es porque Es parte De la paloma Mía Dice el Señor De la única Iglesia Hay gente Que ora En esta iglesia Hay gente Que clama Y yo estoy Feliz Yo no estoy Envidiando A otras iglesias Es que allá Hacen esto Son concubinas Es que allá Hacen lo demás Son doncellas Nosotros Estamos aquí Somos parte De la única Iglesia Diga Somos únicos Miren Nunca se compare A la iglesia De la esquina Nunca se compare Porque hacen No No nos importa Las doncellas Las concubinas La iglesia Del Señor Jesucristo Es esta Déjeme decir esto Hoy tengo Tanto que decir Pero hay una iglesia Y que es única Y es lo lindo Es lo hermoso Nació en el día De Pentecostés Con 120 Todo El Espíritu Santo Cayó Todos fueron Hielos Del Espíritu Santo Y en el primer día De su existencia Diga conmigo El primer día Desde la existencia De la única iglesia Tres mil Se añadieron Tres mil Fueron bautizados En el nombre De Jesús Tres mil Fueron sellados Con el don Del Espíritu Santo El Señor Jesús dice Esa Es Mi iglesia Esa es La paloma Mía Esa es La perfecta Mía Esa es La única Que yo quiero El apóstol Pablo Nos dice Galatas 1 13 Al 14 Y habiendo Creído En el Fuiste sellado Con el don Del Espíritu Santo De la promesa Que es Las arras De nuestra herencia El anillo De compromiso Si tiene El Espíritu Santo Diga Ese es Mi anillo De compromiso Son las arras De nuestra herencia Hasta la redención De la posición Adquirida Para la Alabanza De su gloria Solo Hay una sola Iglesia Que es única Y es la iglesia Que lleva Invocada El nombre De Jesús En el bautismo Esa iglesia Que ha sido Sellada Con el don Del Espíritu Santo La iglesia Que cree Y practica La santidad Sin la cual Nadie verá El Señor Porque uno De los adjetivos De la novia De la iglesia Quien cantar Es la perfecta La perfecta Mía Dice Salomón La palabra perfecta Es traducida A la palabra Hebrea Tala Que significa Sentirse cómodo Estar habituado Indefectuoso Es la misma palabra Es la misma palabra Que se usa En relación Al cordero Del sacrificio Que era Tenía que ser Perfecto Sin ningún Defecto Dice mi iglesia Es la perfecta Mía Pero pastor Está llena De hipócritas No el Señor Dice yo no la miro Así Es perfecta Mía La iglesia No tiene problemas El problema Lo tiene usted La iglesia Del Señor Es pura La iglesia Del Señor Es limpia Y la iglesia Del Señor Es perfecta Saben que El Señor Se siente Cómodo En medio De la iglesia Que lleva Su nombre Él está Habituado A estar En medio Nuestro Él no se siente Extraño Él no dice Wow Yo no sé Cómo me voy a sentir Cómo me voy No, no, no Él no sé Cuando entra Aquí entra Con una sonrisa Aquí me hacen Sentir bien Esta es la iglesia Dice Él La iglesia Es indestructible Mateo 16 18 Y las puertas Serán Después de Contra la iglesia El título De propiedad De la iglesia Se haya limpio Diga Se haya limpio Porque el Señor Jesús La compró Nadie Se la regaló El Señor No fue a un banco Y la financió Él no usó Tarjetas de crédito Pedro 1 18 Dice Sabiendo Que fuiste Rescatado De vuestra Vana manera De vivir La cual recibiste De vuestros padres No con cosas Corruptibles Como oro Plata Sino con la preciosísima Sangre Como la de un cordero Sin mancha Y sin contaminación ¿Sabe qué? El Señor Nos compró Que privilegio Aquí En esta noche Ser parte De la única Iglesia Hay muchas Doncellas Hay muchas Concubinas Hay muchas Iglesias Que se miran Como reinas Con hermosos Edificios Y todo lo demás Pero dice Hay una sola Hay una Que es perfecta Una es la paloma Mía Una es la que está Controlada Por el Espíritu Santo Una 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 La paloma Es el animal Que no tiene Ira Que no tiene Enojo No tiene Hiel Es la perfecta Es la ave Perfecta Dice Esa es mi Iglesia Esta iglesia Es perfecta Deje de criticar A la iglesia La iglesia Del Señor Es perfecta Estoy cansado De ir Esta es esto Esta es el otro No la iglesia Del Señor Es perfecta Primero de Corintios 3.11 Dice Porque nadie Puede poner Otra fundación Que ha sido Puesta El cual es Jesucristo La iglesia Ya tiene Fundación Y nadie Puede venir Se quiero Poner otra Fundación Y ya está Puesta En esa iglesia Estamos aquí Esta noche Que anda haciendo Buscando Yendo a otras Iglesias Que no predican Lo que nosotros Predicamos No creen Lo que nosotros Creemos Que andan Ustedes Codiciando Pero allá Hacen esto Allá Hacen el otro Allá Se visten así Que importa Esas son Concubinas Esas son Doncellas Diga yo estoy En la única Iglesia Usted es parte De la perfecta Mía Dice el Señor Voy a terminar Porque si no Voy a seguir Predicando Hay un corito Que cantamos Hace años La iglesia Del Señor ¿Cuál será? ¿Cuántos han oído Ese canto? La iglesia Del Señor ¿Se acuerdan? La iglesia Del Señor Cante, cante La iglesia La iglesia Del Señor ¿Cuál será? La iglesia Del Señor ¿Cuál será? Es aquella Que en nombre De Jesús Se bautizan San enfermos Hecha fuera De monos Es aquella Que rescata Al pecador Es así Es la iglesia Del Señor Oh gloria A Dios Ay pastor No está cantando Bien Por lo menos Canto Por lo menos Alabo a Dios Si usted hubiera Predicado nueve veces En cinco días No tuviera voz Yo todavía Estoy predicando Yo todavía Estoy alabando Yo todavía Estoy creyendo Soy parte De la única Iglesia Sirvo al único Y sabio A Dios En esta iglesia Aquí se ayuna Aquí se ora Y aquí se alaba Dios A toda hora Aquí en esta iglesia Yo me gozo El lunes Y yo me gozo El martes Y yo me gozo El miércoles Y jueves también Me gozo El viernes Me gozo Y al llegar El domingo Me sigo gozando En esta iglesia Se predica Al único Y sabio Dios En esta iglesia Nos bautizamos En el nombre De Jesús En esta iglesia Caemos En el nuevo nacimiento En la regeneración De Hechos 2 38 Tienes que recibir El don del Espíritu Santo Con la evidencia De hablar En otras lenguas En esta iglesia Creemos En una vida Santa Pura Y casta ¿Saben por qué? Porque es única No nos estamos Comparando A ninguna Otra iglesia Ahora con el internet Y todas las redes sociales Pueden mirar Otras iglesias Pueden mirar No traten De imitar A ninguno Que nos imiten A nosotros Porque somos Únicos Pero no vamos A imitar A nadie Vamos a pararnos Firmes En esta verdad Ninguna De esta iglesia Tiene estos movimientos Del Espíritu Santo No hay prodigios Y maravillas Como hay en la iglesia Del Señor El Señor Está con nosotros El Señor Está detrás De nosotros El Señor Está encima De nosotros Él está debajo De nosotros Él está alrededor De nosotros Él dice Yo soy El que soy ¿Qué necesitas de mí? Lo que tú quieres Que yo sea Eso es lo que voy a hacer Levante sus manos Abra su boca Y al amor El Señor Hablo sanidad En este momento Levante las manos En el nombre de Jesús Reciba sanidad En su cuerpo En el nombre de Jesús Reciba restauración En su vida En su familia En su matrimonio Reciba En el nombre de Jesús Reciba Bendición De paz Come on Levante su voz Hay una opción Especial Hay algo Sobrenatural Déjalo que fluya Abra su boca Y alame al Señor Él es Quien reina Con poder Come on Ingracia Es la única Que ha dado En el nombre de Jesús Comer En el nombre de Jesús